Y nos vamos complaciendo este tema bonito ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo ni me eches mentiras ¿Por qué vas a quedarte en la calle? Tirada y perdida, perdiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices ¿No ves que la vida es como un columpio? Cuando sube, se siente bonito Pero cuando baja, eso duele mucho Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ay, 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 chiquita Estos son los halcones De San Pedro Sula No es que tenga Yo odio contigo Ni quiera desearte Yo tu mala suerte Pero sí Viviré agradecido Si en estos momentos Te llevan a muerte Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Estamos a todos ustedes Complaciendo con esa bonita canción